¡Hola amores! Bienvenido un día más a mi canal. Hoy estamos con Star Stable Online y vamos a ver la actualización de esta semana. Vale chicos y chicas, pues lo he dicho, vamos a ver la actualización de esta semana que trae más cositas de verano. Vamos a verlas todas, pero antes, dale las gracias a Valentina por acompañarnos en este vídeo. Y os presento con quien voy yo, por si aún alguien no la conoce todavía. Es mi aurora divina, mi super paso, fino, preciosa y hermosa. Vale, y como estáis viendo aquí, la verdad es que el otro día no lo vi, para mí que es nuevo, ¿vale? Pero aquí estamos viendo al sire, ¿vale? Lo han puesto ya aquí un sire, una de las capas de colores y la verdad es que es súper bonita. Mirad qué hermoso, mirad qué grande es, por favor. Es enorme y súper bonito, de verdad. Es un encanto. Y ya mismo los vamos a tener aquí, ¿vale? Así que no os preocupéis porque aunque ahora los veamos aquí en NPC, pues próximamente los vamos a poder tener a todos. Bueno, y he hecho las presentaciones y visto lo más bonito del vídeo. Vamos a seguir con más cositas del día. A ver, vamos a empezar con lo primero, ¿vale? Aquí tenemos una misión nueva que nos da Mel, vamos a ver dónde está Mel, aquí. Manteniendo, mantenimiento del drama, ¿no? O algo así. Matilda, a ti quería lloverte. ¿Te acuerdas que la última vez que hablamos te dijimos que íbamos a esperar a ver si funcionaba la colaboración con Jade Clowney? Pues no ha funcionado lo más mínimo, ¿vale? A ver. Y luego se acercó a los turistas que estaban pescando y empezó a incordiarlos para que compraran pelotas de playa. Y espantado nos piensa, ¿cómo se va a relajar nadie cuando él no deja hacer cosas así? A Matilda ha llegado. Este festival se está convirtiendo en una tragedia a nivel de Macbeth. A el tal Clowney le da mala fama al turismo. Este festival se ha convertido en una astracanada repleta de música tridente y baratija a la venta. Hemos intentado hablar con él, pero está siempre tan ocupado, corriendo de un sitio a otro que no hemos tenido ocasión de hacerlo. Nos prometió que se pasaría para que habláramos del festival, pero ahora no aparece por ninguna parte. Empiezo a tener la impresión de que nos está evitando por algún motivo. Celebramos festivas con James. Ya es difícil de por sí, pero la situación ha llegado a un punto que empieza a salirse de madre. Debe de tener algún motivo oculto para ir en contra de nuestros planes originales, pero ¿cuál? Si no podemos preguntarle a James qué trama, tendremos que averiguarlo por nuestra cuenta. Será más fácil convencerlo de que eche el freno cuando sepamos por qué está tan emperrado en convertir la fiesta playera en un caos. Matilda, ¿te apunta a un trabajito de investigación? Venga. Lo que sea con tal de salvarse a Chivas en la playa. Dime a qué tengo que hacer. He venido a relajarme, no fico nada por ahí. Sería lo más conveniente, ¿no? Pero bueno, vamos a decir esto. Así se habla. Si nos podemos encontrar James, deberíamos hablar con las personas más cercanas. Tenemos a Sindra Forpinta, el capitán de la guardia de Waterloo, y obviamente a Isabel Fink. Si hablas con ellos, seguro que encuentras alguna pista. Entre tanto, nos quedaremos aquí para tratar de solucionar lo ocurrido y celebrar una relajante experiencia de playa. Tengo una sesión de meditación grupal que empieza en cinco minutos, pero lamentablemente coincide con la demostración de sirenas que ha organizado James. Un momento. ¿No es ese de ahí que está intentando venderle a estos años a los visitantes del festival? James Clody, por la verde hierba de Jorby, ¿qué te crees que estás haciendo? No, a ver. Espérate que no hemos terminado aquí. Vamos a ver el que nos manda noticias. Oye, tenemos que enseñarte más actividades festivas en la playa. Vale, pero no estamos hablando del otro muchacho. ¿Ha mencionado alguien de textos de metales? Pues sí, hemos traído al festival esta clásica actividad veraniega. ¿Quién sabe qué tesoros se esconden bajo la arena? Habla con James para que te informen. Hasta hemos iniciado una tradición nueva. Al final del festival nos reuniremos en torno a la hoguera. ¿Qué mejor forma de celebrar el verano que juntándonos alrededor de unos gigantescos montones de madera al diente? Perfecto. Eso es todo. Disfruta del resto del festival. Vale. Pues después de estas dos misiones vamos a ver qué nos dice el tal James que está aquí. con un detector de metales. ¿Os acordáis que en el video anterior vine aquí diciendo que es raro? Esto parece una tienda pero no es tienda. Pues ya lo vamos a averiguar. Matilde, mira qué dato tan curioso. Según los estudios, cuando la gente ve en la playa a alguien con un detector de metales, la venta de helado aumenta un 200%. Vamos, que es un elemento indispensable de verano. Bueno, ¿no te resulta fascinante? Pues no sé, es curioso, sí. Pero ya está, eso ha sido toda la misión. Bueno. Ah, mira, llevo aquí un detector de metales, ya está. Venga, que me asustó yo. Vale, ¿y ahora qué hago? Está detectando metales, de verdad. Ay, vaya. Míralo. Y no puedo correr más. Bueno, vamos a hablar aquí con... con esta muchacha que tiene otra misión. Mientras averiguamos que ve que se trata esto de detectar metales. Manteniendo el drama. Eh, ah, hola Matilda. A ver. Operación Clonmy. Hola Matilda, si viene a probar la carrera mágica, entonces... Ah, no está aquí por eso. Pues no, no estoy aquí por eso. Parece que va a hacerme una pregunta. Y admito que no pude evitar escuchar tu conversación con Mel y con Talia. O más bien, es que Talia se la oía desde aquí. Pues a ver, ojalá pudiera hablar contigo, pero estoy tan ocupada organizando esta carrera y todo eso. Lo entiendes, sé que sí. Uy, parece que viene alguien para probar la carrera, así que tengo que atenderlo. Chao. Aurora Divina. Aurora Divina. ¿Sabes qué? Tengo la impresión de que Isabel no me va a... no va a ser sincera conmigo hasta que le ponga adelante pruebas de la andanza de James. Venga, a lo mejor... For Pint es un buen sitio para empezar. Vale, pues entonces nos vamos de aquí. Tengo dos misiones más, no, una misión más por aquí. Pero es que el detector de metales no me deja correr más. Espérate, me voy a bajar. Me voy a probar su Pint. Y el detector de metales señala como por aquí, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Señala por aquí. Ah, no señala. Ah, sí, mira, a ver cómo está señalando. Mira, ya la pita más. Ay, aquí hay un montoncito de algo. Cavando. Ay. Ha encontrado algo. Es un antiguo brazalete cubierto de arena. El tiempo ha hecho que los adornos se hayan deteriorado. Excepto aparte de una pequeña inscripción donde pone Hallward. Ay, qué chulo, ¿verdad? Mira, y además he dejado la cubitilla y todo ahí. Qué gracioso. Vamos a... ¿A dónde vamos ahora? Espérate, aquí no hay más misiones. No veo misiones. Vamos a ir a donde nos señala la otra misión. Está descubriendo pruebas de James para detenerlo. Tiene que estar por aquí, ¿no? O arriba en forpinta. Tiene que haber subido... Es que es la costumbre, ¿vale? Tiene que haber subido por el otro lado. Pero como antes la escalera no era lo que hay ahora, pues me he venido por aquí. Chicos y chicas, aquí me pone que tengo que averiguar algo. Aquí está. Espérate, aquí hay algo. Eh, ¿qué quiere de mí? Cada segunda que está aquí es un momento perdido en el que no estoy protegiendo el fuerte frente... El fuerte frente al mal. Lo siento, yo ando un poco cascarrabia. El calor siempre me pone de mal humo. Y el ruido llega de la playa, me distrae de mi trabajo. Como si me bastara cada fin de semana con la discoteca. Oye, le han cambiado el diseño, ¿verdad? Estoy aquí para servir y proteger, así que puedo llorarte en algo. He venido a preguntar acerca de James. ¿Se sabe algún cuatillo reciente, capitán? ¿Ha visto algo fuera de lo común? Este. Con el clown me, ese chico no se me hace que correr de un lado para otro y apenas le veo el pelo. Un momento, ahora que lo pienso. El otro día cogí un paquete pesado al nombre de James. Iba marcado como frágil y me dejó las manos llenas de purpurina. Es todo lo que sé. Seguro que Sindra puede contarte algo más sobre lo que ando tramando esta artista detrás al cuarto. Vale, puesto por aquí. A ver, igual, ¿quién es Sindra? ¿Dónde tengo que ir? Espérate, por aquí me señaló. Aquí está. A ver qué me dice esta muy muchacha. No he podido evitar escuchar tu conversación con el capitán Waterloo. Atíndeme bien. Resulta que Jaya escribió un envío y me pidió que le ayudase a bajarlo a la playa en mitad de la noche. El paquete pesaba un quintal y encima teníamos que llevarlo con sumo cuidado porque se suponía que era frágil. Le ayuda a llevarlo hasta allí abajo en plena oscuridad. El paquete, o lo que quede de él, debería de estar en los muelles. Imagino que está relacionado con el festivo en la playa. Perfecto, vos muchísimas gracias Sindra. Tenemos que volver a bajar. En los muelles se refiere a los muelles estos, ¿verdad? Vamos a ver dónde anda. Aquí me señala una cajita misteriosa. Mira, Aurora. En el evento del que es el envío del que me hablaron Sindra y el capitán Waterloo. Está dirigida allá y contiene panales de plástico, tubos de purpurina y espejitos. Ya tengo suficientes pruebas como para mostrársela a Isabel. Pero no sé qué tiene que ver todo esto con el drama que se está montando en el de este. No lo sé, no lo entiendo de verdad. Bueno, vamos a ver. A ver cómo se resuelve esta situación. Ya has vuelto. ¿Qué te cuentas? A ver. Sé lo que habéis hecho. ¿Para qué eran los panales de plástico? De ese mucho fin. Pues sé lo que habéis hecho. Vale. Me has pillado. La carrera de retorno de ID es un espejismo. Jay pidió una lámina de plástico enorme para que las colocáramos debajo del agua. Echó purpurina y pegó un espejo chiquito para crear el efecto de estar caminando sobre el agua. Lo hicimos entre las dos. Tan solo queríamos aportar algo de magia al festival. Y yo también quería que me tomaran en serio como maga. Lo entiendo. Este es tu mayor truco de magia hasta la fecha. Eso no es excusa. Está ahí estafando miles de chelinas orbianos a la gente. Bueno, al menos podría ser sincera acerca del local. Pues bueno. Gracias. Tu palabra significa mucho para mí. Vale, pues vamos a terminar. A ver qué más nos dice. Operación Clown Me Soy Oso. Esa es la verdad. Ajá. ¿Qué más? Supongo que no es justo para los asistentes al festival. Y tal vez debería informar Melia Taylor. Entre tanto, cancelaré la tarifa de 10.000 un chelijo y orbianos. La verdad es que no se le ha cobrado a nadie. Pero aún así. Vale. Pues nada, vamos para allá a ver qué más nos dice. Agente Matilda, has vuelto. ¿Cómo te ha ido? ¿Has descubierto la verdad sobre la andaza de Jane? Revela que la carrera mágica de Isabel es una farsa. Explica que Isabel y Jane querían aportar la magia efectiva, pero se le fue de las manos. Y que no ha descubierto nada. Sí, supongo que es una forma de expresarlo. En serio, ¿cómo se les ha podido ocurrir? Gracias por investigarlo, Matilda, has salvado el evento. Tendremos que plantearle todo esto a Jane directamente. Por suerte para nosotros la fiesta de la hoguera empieza pronto. Sí, la celebración anual del verano y el comienzo de un nuevo año académico. Es una antigua tradición por la que hemos avivado el internet. Igual que se aviva la llama. En épocas pasadas los granjeros quemaban los restos de las cosechas estivales y empleaban las cenizas para plantar los primeros cultivos de otoño. Hoy en día no todo el mundo se dedica a la agricultura, así que quemamos cosas que nos resulten importantes. Ni siquiera tienen que ser objetos físicos, sino que también pueden ser metafóricos. Es una tradición divertida que esperamos que aprenda la chispa. Ni siquiera había pensado en esa broma. Yo voy a quemar mi esperanza y sueños para el futuro para darles poder. Mira, la gente está empezando a reunirse. ¿Dónde? Yo no veo nada. Pues eso será. Vale, pues vamos para allá porque yo no veo nada. Me han señalado allí y allí no había nadie. Venga, acérquemos a la hoguera. Vale, vámonos a la hoguera. ¿Dónde está la hoguera? Espérate. La hoguera está por aquí. Ya tenemos que ver el de los pescadores. Vale, aquí está. A ver. Aquí hay una basurilla que voy a quitar. Con permiso. Vamos a quitar esta basurilla. Perfecto. Y vamos a ver qué más nos dice aquí. No puedes traer a tu caballo a esta zona. Mecachi. Vaya, por Dios, de verdad. Oh. Bueno, vamos a ver. Has venido. Sí, he venido. Ya estamos. ¿Qué quieres quemar en la hoguera? Mi mayor sueño para darle poder. Mi libro de texto. Una cabra de Yule. Mi mayor sueño para darle poder. Ha sido un momento intenso. Gracias por volver a iniciar esta tradición. Y ahora a disfrutar de la fiesta de la hoguera. Madre mía. ¿Estás ahí? ¿Quién está ahí? Tenemos que hablar con él. Yo y Clown. ¿A qué te crees que estás jugando? Llevamos tiempo tratando de hablar contigo mientras tú nos ignoras. Uy, lo siento. Pero ahora mismo no puedo hablar. Por favor. Si tenéis cualquier consulta o quejas, hablas con el alcalde Penal. Que es mi caballo de confianza. No. O hablamos ahora o no hablamos en absoluto. Clown me. Está bien. Venga. Dispara. ¿Por qué ha intentado convertir este relajante festival en algo que no es? Ahora Matilda se ha puesto a investigar y sabemos que algo no cuadra. Vale. Supongo que ha llegado el momento de confesar. Últimamente he percibido un descenso en el turismo que viene a Forpinta. Y solo quería aumentar el interés. ¿Qué mejor forma de hacerlo que con una fiesta salvaje alocada? En serio, vaya. Sentimos hoy eso. Sí, la próxima vez podía ser sincero con nosotras. Teníamos un montón de ideas para este festival que no pasaron la criba. Y seguro que podríamos haber llegado a un acuerdo. Os lo agradezco. Por eso tengo una imagen que mantener, ¿sabéis? Ah, claro. Lo entendemos. Al fin y al cabo nos dedicamos a la actuación. El festival está a punto de terminar. ¿Qué os parece si el año que viene nos ponemos de acuerdo con la organización? Por lo menos podemos tener una sesión del festival para hacer sonar la sirena. Caminar por el agua, vender pelotas de playa. Vale. Pues la verdad que está muy bien. Me alegra que se haya solucionado. Sí, yo también me alegro. Agradezco la sinceridad y el de Jane. Bien. Ay, mira, nos da una mantita. Ahora la vemos. ¿Quieres decirme algo más? Voy a llamar a mis propuestas para el turismo de otoño en la próxima reunión del ayuntamiento. Y no puedo llegar tarde. Que habrá pastelitos. Bueno, no es que me estén esperando exactamente. Así que tengo que darme prisa si quiero pillar algún bollo de cartomomo. Sí, la carrera del retorno de Aiden. ¿Puede explicarnos eso? Ah, y sabeis, un trabajo excelente preparándola. Yo creía que la hayas montado tú. No, me está diciendo que la carrera lleva funcionando todo este tiempo sin que ninguno de los dos la hayamos preparado. Entonces, ¿a quién fue? Las pulguitas bailan en tono al fuego como las polillas acuden a la llama. Maestro de ceremonia, Idris. Qué fiestecilla tan deliciosa tenéis aquí, aunque demasiado pedestre para mi gusto. Me pareció apropiado acercarme a darle un poco de vinilla al evento. En otras palabras, le añadió un toque mágico de mi cosecha. Un momento, ¿qué está queriendo decir? ¿Está diciendo que la carrera de retorno de Aiden es real? Adiós, Yorviano. Este asunto ha estado muy bien, pero como suele decir, queda mucho por hacer y el día es demasiado corto. ¡Ay, se volvió ahí! Y con esas palabras, el teloncán y el gran maestro de ceremonia, Idris, desaparece en una nube de humo. Está hablando de forma enigmática, como un verdadero mago. Tenemos que descifrar lo que ha dicho. Si te crees lo que diga, Idris, sobre cualquier cosa, comete un grave error. Va, bien visto. A lo mejor solo estaba intentando llamar la atención, pero entonces, ¿cómo se ha producido la carrera de retorno de Aiden? ¡Qué misterioso! A ver. Por desgracia, es un gran misterio que jamás descubriremos. Nuestra labor aquí ha terminado, así que ya podemos disfrutar de lo que queda del festival en la playa. Venga, Matilde, ahora es de relajarse. Vale, pues han ido, nos han dado la mantita. Vamos a ver la mantita, ¿dónde está Aurora? Vamos a ponerle A. Y aquí está la nueva mantita del festival. La verdad es que es súper bonita. Entre esta y la anterior, que es verde, la verdad es que son increíbles. Mira, verde y amarillo. ¡Qué bonito! Y ahora vamos a ver esta misión del pescador. A ver qué nos dice. Quiero pescadito miaura mismo. Hola Matilda, ¿conocés a nuestra nueva piranta pescadora? A ver qué pasa. Esta gata callejera anda merodeando por el puente con la esperanza de hacerse con algún pez. Le pedí a la veterinaria que la examinara y está saludable, aunque algo delgada. ¿Te gustaría hacerte cargo de ella? Estoy seguro de que le daría mucho cariño en toga. ¡Ay, qué bonito! El amor no es suficiente por sí solo. Una mascota es una gran responsabilidad. Y es mi responsabilidad asegurarme de que puedes ocuparte de una. Te confío en esta gata si la alimentas 5 días. Queremos un pez grande para la gata, así que quizás no deberíamos centrarnos en el número de peces. Y ese usaremos puntos. Digamos que un pez grande son 3 puntos, un pez mediano son 2 puntos y un pequeño es 1 punto. Cuando llegue a los 10 puntos, soltaremos todos los peces menos el más grande. Aún así puedes hacer tus 5 capturas del día, claro. ¿Vale? A ver, esto me interesa. Quiero pescadito. Pesca 5 peces cada día y dale a esta gatita el más grande. Ambos confiamos en ti. ¡Ay, qué lindo! Por favor, a ver. Vamos a abrir los de estos de pesca. Perfecto. Vamos a dejar a Aurora Divina por aquí. Ahora no sé si están los... Ah, vale. Ahora hay 2 puntos de pesca. Vamos a ver. Hay uno que es el del otro día, que es este, y luego hay otro que será este nuevo. A ver. Vamos a ver que nos depara aquí esta misión. Bueno, pues después de pescar todos los peces, tanto de la nueva misión como de la que ya había, vamos a entregarlo, a ver qué nos dice. Pesca diaria, buen trabajo. Y ahora la otra. A ver si puedo darle. ¡Buen trabajo! Espero verte por aquí mañana también. ¿Vale? ¿Y la gatita no hay que darle nada? Vamos a ver. Es que veo... No, a la gatita no hay que darle nada. Bueno, chicos y chicas, por la verdad que me ha parecido increíble la actualización de hoy. Muchas cositas nuevas en el festival de verano de este año. Y pasamos a los saludos. Saludos a Elia, Matos, Taquiara, Bayus, Kitty, Tisi, Violeta, Uriel, Claygren, Cara, Mayrana, Alia, Anais, Valentina, Satur, Gabriela, Pengu, Coni, Nataka, Cristina y Abigail. Muchos saluditos a todos y a todas que soy increíble. Bien, recordad que para que os salude el próximo miércoles tenéis que ir a mi comunidad dentro de aquí de YouTube. Allí abriré un post o un mensaje donde pongo recujo los saludos para el próximo miércoles. Y ahí me ponéis todos los comentarios para que os salude. También os quiero saludar a todos los que me seguís del mundo entero que sois muchísimos. España, Argentina, México, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Colombia, Brasil, etc. Muchísimos saluditos a todos y a todas. Y dicho lo dicho, nos despedimos ya del vídeo de hoy por aquí. Hasta el próximo. ¡Chao, amores! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!